Financistas que ni siquiera tributan en Estados Unidos, porque tienen sus domicilios fiscales en paraísos fiscales, y que apenas representan del porcentaje total de la deuda argentina un 1 o un 2%, y son los que sin embargo quieren hoy, exigen, bajo la amenaza de que se caiga toda la reestructuración de la deuda, que se les pague diferente a ellos, que al 93% de los acreedores que confiaron en la Argentina, apostaron a la Argentina con ley de Nueva York, y que vienen cobrando puntualmente sus deudas sin que Argentina acceda al mercado de capitales, porque para nosotros acceder al mercado de capitales con tasas del 14 o del 15%, es francamente usurario y prohibitivo. O sea que estamos haciendo este inmenso esfuerzo de pagar las deudas que contrajeron otros gobiernos, primero porque creemos en la continuidad del Estado, pero fundamentalmente porque queremos hacer honor a nuestras deudas. Y sin embargo, este pequeño grupo de fondos buitres pone en peligro no sólo a la Argentina, porque si fuera sólo a la Argentina, tal vez en este mundo poco importaría, un país allá perdido en el fondo del continente de América del Sur, no debería importarla demasiados. Pero en realidad lo que se está poniendo en juego es el sistema financiero internacional y el sistema económico internacional, más que el sistema financiero. Porque pregunto yo, ¿qué país va a reestructurar sus deudas? ¿Qué país va a tener confianza en que se haga cargo de sus deudas si después, a partir de maniobras de pequeños grupos con intereses políticos, en entramados políticos, de financiamientos de campañas, financiamientos por cierto bastante inferiores a lo que van a ganar? Me gustaría que algunos de los que fueron financiados se enteraran lo que le dieron y comparado con lo que van a ganar seguramente se enojarían porque los tacharían de miserables a la hora de los aportes que le han hecho para sus campañas. Y entonces todo esto, verse derrumbado un orden pretendidamente internacional que tampoco causamos nosotros porque en definitiva la caída de Lehman Brothers y cómo impactó en el mundo y hoy sigue impactando en qué, en cifras de miles, de millones de jóvenes desempleados en toda Europa, en falta de crecimiento. Y nosotros aquí en América del Sur, gobiernos que hemos podido remontar décadas de olvido, de atraso en educación, en salud, en vivienda, hoy nos vemos también con que quieren trasladarnos a nosotros las crisis que otros han producido. Por eso es muy importante que este grupo se pronuncie contra estas prácticas financieras, pero fundamentalmente con un modelo que ya se ha tornado sistémico en el mundo en cuanto a expoliación. Ya no necesitan siquiera la forma colonial típica del siglo XIX o del siglo XX en África, por ejemplo, que por cierto aún subsiste un enclave colonial acá en la América del Sur en nuestras Islas Malvinas. También agradecemos la solidaridad del G77 más China en esta causa que es una causa global. Restan sólo 17 enclaves coloniales militares en el mundo, la mayoría son del Reino Unido, constituyen una verdadera vergüenza. Muchos de ustedes fueron colonias o fuimos colonias durante el siglo XIX, otros lo siguieron siendo durante el siglo XX. Tengo aquí a mi izquierda sentado el representante de la República de Angola que me tocó conocer, y también el rol que desempeñó la hermana República de Cuba en la liberación y en la independencia de la República de Angola. Porque, como somos los americanos y como somos los latinoamericanos, ayudamos en la construcción de las categorías de libertad, independencia y democracia, pero no para subordinar e imponer formas de gobierno, sino porque creemos firmemente en los valores de la libertad, de la democracia y de la independencia. Y los valores de la libertad, de la democracia y de la independencia también exigen que los países puedan organizarse de acuerdo a sus tradiciones, a sus creencias y, por supuesto, siempre al respeto irrestricto de los derechos humanos. También de eso podemos hablar los argentinos. Somos un ejemplo en materia de derechos humanos en todo el mundo luego de haber sido asolados por una de las dictaduras más feroces que se recuerdan en toda la historia. Por eso creo que hacer un nuevo orden mundial para vivir bien o para vivir mejor, como decimos nosotros, tiene que abordar un nuevo sistema de normativas globales aplicables a todos los países. Nosotros venimos bregando desde hace mucho tiempo por las reformas en materia del Consejo de Seguridad en Naciones Unidas. Porque no puede ser, en principio, que la seguridad del mundo dependa solo de un puñado. Pero, es más, si cuando ese puñado tampoco está de acuerdo con lo que se va a hacer, se puede actuar unilateralmente. Rechazamos la unilateralidad en la toma de decisiones, porque es la forma más rápida de equivocarse. Y si uno mira la historia reciente, si uno mira este relato que yo comencé al inicio de mi intervención, con lo que pasaba apenas hace un año en el Medio Oriente y lo que está pasando hoy, vemos que el unilateralismo no es conveniente para nadie, ni siquiera para aquellos que lo ejercen. Porque no permite visualizar con claridad los problemas. Porque toma solamente una visión sesgada y como decimos en mi país, como ese caballo que tiene antiojeras y solamente puede ver hacia adelante y no puede mirar hacia los costados, o tal vez girar la cabeza y mirar hacia atrás. Por eso creemos que la unilateralidad ha dejado de ser conveniente para todos, aún hasta para aquellos que la ejercen. por eso creemos que este nuevo orden requiere también un sistema económico donde las calificadoras de riesgo no puedan libremente calificar a un país si no se cree un sistema, o que por lo menos los sistemas que fueron creados originalmente luego de la Segunda Guerra Mundial retomen lo que fue su misión original. ¿Por qué calificadoras de riesgo que no sabemos a qué intereses responden? Hace poco descubrimos que la tasa LIBOR, la famosa tasa LIBOR, por la cual se fijan los criterios, los intereses en las deudas, eran fijadas por cuatro personas que se reunían, o diez bancos, o once bancos que se reunían todos los días a las once de la mañana o a las doce del mediodía en Londres y decían, bueno, la tasa de hoy es tal cosa. ¿Qué orden, qué mundo puede funcionar de esa manera? Ninguno. Todos lo sabemos. Se están dilatando las respuestas y se están dilatando las soluciones. Y en tanto, en cuanto se dilaten las soluciones y en cuanto se dilaten las respuestas, más problemas y más fundamentalismo habrá en el mundo. Porque el fundamentalismo precisamente pivotea sobre las necesidades, sobre pueblos sometidos, sobre pueblos que carecen de educación, de salud, de vivienda, para allí, a partir de posiciones extremas, generar lo que ya sabemos que se genera. Si no se entiende esta lógica, cada vez estaremos peor. Y ya no podremos vivir ni mejor ni bien. Por eso quiero agradecerle a todos ustedes y en especial al presidente Evo Morales el habernos convocado para esto que puede parecer una consigna idealista o tal vez utópica, hacia un nuevo orden mundial para vivir bien. Si no lo hacemos a tiempo, deberíamos hasta suprimir la palabra bien. Porque vamos a tener que llegar un día a convocar a una reunión acá o en Naciones Unidas que diga simplemente hacia un nuevo orden mundial para poder seguir viviendo. Muchas gracias. 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 Aplausos. 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 Aplausos.